¡BANANAS! Bueno, sí, puedes decir eso otra vez. Ahora, ¿qué te parece ese horneado básico? Bueno, le prometí a Mamá Rosa que le llevaría algo delicioso. OK, practicaremos cómo hacer cupcakes ahora mismo. Ya me voy a ayudar a Mamá Rosa a prepararte sus capullos. ¡Diviértanse! ¡Nos vemos! Creo que será mejor que empiece con los cupcakes de vainilla otra vez. Nosotros te ayudamos. Los hemos hecho casi tanto como tú. Sí, por eso somos tus pastel amigos. ¡Gracias a todos! ¡A la alacena! OK, para los cupcakes necesitamos... Huevos y una miel maravilla. Bátelos muy bien con mucha vainilla. Ponle harina y azúcar a placer. Poco de canela y no dejes de mover. ¡Miel! 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 ¡Harina! 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 Polvillo de vainilla. ¡Oh! ¿Qué es esto? Polvillo para florecer. Conviértelo bello en divino con el polvillo de una vaina de vainilla. No sabía que la vainilla tuviera vainas. ¿Lo has usado alguna vez? Bueno, no, pero esto podría convertir nuestros cupcakes básicos en algo emocionante. Y por último, pero no menos importante, polvillo para florecer. ¿Cuánto usaremos? Hmm...